¿Qué tal? Muy buenos días, así es, tenemos información en vivo. Desde la provincia de Trujillo, la ola de delincuencia continúa atemorizando a todos los emprendedores. Esta vez, la víctima ha sido un taxista de 34 años, quien ofreció sus servicios a través de la aplicación Yango y fue asaltado por un falso pasajero. Según lo que indicó la víctima, el sujeto solicitó el servicio desde la organización Santo Dominguito. Al llegar a la zona, el maleante subió a la unidad móvil y a la altura de la novena cuadra de la calle Carlos Guise, el fascineroso sacó su arma de fuego y lo amenazó al taxista, quien puso resistencia. Ante ello, el delincuente le golpeó en la cabeza y logró llevarse sus pertenencias y todas sus ganancias del día. Asimismo, según el testimonio de algunos testigos, el maleante habría ingresado al mercado laberinto, que se encuentra ubicado en la urbanización ya mencionada y se habría camuflado entre los comerciantes de la zona. Cabe señalar que la policía ya ha iniciado con las investigaciones para dar con la pronta captura de este sujeto. Sin embargo, los taxistas de Trujillo están exigiendo a las autoridades mayor patrullaje en la zona. Además, mejores estrategias contra la inseguridad ciudadana, porque recordemos, Catiusca, que es lo que va del año. Nos encontramos en el sexto mes de estado de emergencia, informó para usted Elia Rodríguez a través de los 103.3 exitosa La Voz Quintera del Perú.